Aprobado en primera votación el presupuesto municipal del próximo año 2025, las cuentas que presenta el gobierno municipal contemplan un incremento de casi 2 millones de euros hasta alcanzar los 128 en total. Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio informativo este miércoles 20 de noviembre. El presupuesto fue debatido ayer en un pleno ordinario en el ayuntamiento en el que se trataron también otros asuntos. A continuación conocemos más detalles sobre esta sesión plenaria. Pero antes, en cuanto a los presupuestos, Partido Popular, Vox, Alcalá no se importa y el concejal no adscrito votaron en contra. Vox y Alcalá no se importa denuncian falta de participación en este documento y señalan también falta de debate y democracia en las sesiones plenarias. Alcalá continúa con la primera fase del plan de reforestación Alcalá más verde. Este miércoles, el alumnado del Colegio Federico García Lorca ha participado en la plantación de ocho árboles en el parque frente al Centro de Salud Nuestra Señora de la Oliva. El objetivo de este plan es alcanzar la plantación de 5.000 árboles y 10.000 arbustos en este mandato. La Universidad Popular desarrolla formación de acceso a la universidad y ciclo formativo, pero además este año incluye clases de refuerzo de la ESO para alumnado escolar alcalareño con las asignaturas de Matemáticas, Lengua, Inglés y Física y Química. Fallece Enrique Sánchez, fotógrafo y periodista local, director del periódico La Voz de Alcalá durante 26 años. Comprometido con su ciudad, llegó a ser concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Alcalá durante una legislatura. Lo hemos adelantado en titulares. El Gobierno municipal aprobó ayer el presupuesto del próximo año sin el apoyo de los grupos de la oposición. Se trata de una aprobación inicial, puesto que el texto tendrá ahora un periodo de exposición pública antes de su aprobación definitiva. Las cuentas del Ayuntamiento de Alcalá ascienden con el presupuesto que aprobamos, como decía anteriormente en el pleno de ayer, a 128.453.000 euros. Y 26 millones y medio en inversiones. Para 2025 mantenemos a través de este presupuesto el compromiso con la ciudad de Alcalá, congelando impuestos, conteniendo el gasto y apostando por la dinamización de la economía, la formación y el empleo. Destaca Ballesteros avanzando en materia de inversión y cuidando el mantenimiento de las calles. Apostando en materia de vivienda dirigida fundamentalmente a los más jóvenes, manteniendo el compromiso con el área de cohesión social, el compromiso con el medio ambiente y, por supuesto, con nuestro patrimonio. Este presupuesto, afirma Ballesteros, mira hacia el futuro después de un año en el que se han puesto los cimientos de estas inversiones que verán la luz en 2025 y 2026. El presupuesto de 2024 trataba de enlazar los trabajos y proyectos del mandato anterior, como por ejemplo la culminación, que en breve verá abiertas sus puertas de la sede del Distrito Sur o la finalización también, que estamos a punto de ella, de la restauración de Villa Esperanza. Bueno, pues enlazábamos la culminación de estos proyectos con la redacción de otros nuevos. Pues bien, así ha sido el ejercicio 2024 y toca, a partir de ahora, materializar todos estos proyectos y en esa línea se ha elaborado el presupuesto para 2025. Los presupuestos se ejecutarán fondos externos de diferentes administraciones para culminar a Punta Ballesteros el aparcamiento de Nicolás Alperiz o la puesta en marcha del carril bici. Otros nuevos fondos que llegaron también, han llegado a final en este último trimestre de 2024 de Diputación, pero que se ejecutarán en 2025, como es el Más Sevilla o el Plan Provincial 107, que suman más de 5 millones entre ambos y que irán destinados principalmente a alumbrados. También lo anunciábamos al Centro de Enseñanza de Adultos, Diamantino García Costa. Así como actuaciones en materia de accesibilidad. Estas cuentas no son más que las cuentas de todos los alcalareños. Lo recalcábamos ayer en el Pleno. Unas cuentas que tienen la premisa de no dejar a nadie atrás. Que cualquier persona que viva en nuestra ciudad se vea en ellas reflejada. Recibiendo, por supuesto, a través de los servicios públicos, todo lo que aporta a través de sus impuestos. El verdadero equilibrio, afirma, al que tiene que llegar todo gobernante. También me gustaría resaltar que se votó y salió aprobado por unanimidad en cuanto a las mociones de los grupos políticos. En este caso, tres mociones. Una del Grupo Popular, previa transaccional, previa enmienda propuesta por el Grupo Socialista, sobre la creación de una comisión técnico-artística para elaborar las bases de un manual de estilo a la hora de abordar, para tenerlo en cuenta a la hora de abordar grandes proyectos o la elección del mobiliario urbano. También fueron aprobadas por unanimidad en la moción del Grupo Vox en cuanto a las actuaciones en la calle de Aguascalientes debido a las inundaciones y la moción del concejal no escrito referente al refuerzo de la policía local. Andalucía, por sí, valora positivamente este proyecto de presupuestos para 2025. El portavoz lo califica de coherente al contemplar los compromisos adquiridos por el Gobierno municipal. Los andalucistas destacan el incremento de casi dos millones de euros en el presupuesto hasta los 128, lo que da buena cuenta, apunta al portavoz, del saneamiento de las cuentas públicas. Están destinados fundamentalmente a la mejora de los servicios públicos y a la continuidad, terminación o arranque de distintos proyectos relacionados con las propias infraestructuras, las propias inversiones claves en ámbitos como el patrimonio y la identidad, en ámbitos como la sostenibilidad, la reforestación o el propio mantenimiento urbano, por ejemplo, o la accesibilidad, entre otras cuestiones. Rivas asegura que se trata de un presupuesto coherente con los compromisos de Gobierno. Adquiridos por el equipo de Gobierno. Estas cuentas de 2025 son coherentes y responden al cumplimiento del acuerdo de Gobierno, lo que tiene que ver con el impulso de todas y cada una de esas 100 medidas que rubricamos las dos formaciones que componemos el Gobierno de Alcalá de Guadalajara. Y en este caso, como portavoz de Andalucía por sí, solo puedo mostrar la satisfacción de que sigamos adelante en una seda, como digo, coherente en el cumplimiento de los acuerdos de Gobierno. Más allá del Pleno, Rivas destaca otros asuntos del orden del Día del Pleno, en referencia a la moción defendida por el PP sobre la puesta en marcha de un manual de estilo urbanístico para el equipamiento inmobiliario urbano. Tengo que señalar que desde el grupo andalucista, en el año 2015 ya se trajo a Pleno una moción sobre armonización estética que precisamente planteaba la creación de una comisión técnica y artística que nos ayudara a delimitar, a planificar las estéticas y las características esenciales del mobiliario urbano que se instala en la ciudad. Esto es especialmente importante en zonas como el centro de Alcalá, donde, por ejemplo, podemos apreciar distintos diseños de farolas y de mobiliario urbano de unas calles frente a las calles anexas o paralelas. Por lo que Andalucía por sí apoyó esta moción que fue aprobada por unanimidad. También destaca Rivas el apoyo unánime a la moción de Arauco sobre el refuerzo de la policía local. Por su parte, los grupos de la oposición votaron en contra de estos presupuestos. Como decimos, Vox considera que contemplan ingresos ficticios y denuncian falta de participación y debate. Desde Vox consideran que el presupuesto debería haberse debatido en un pleno extraordinario. Sin embargo, el Gobierno municipal afirma que los certales evita el debate. También denuncia Vox la falta de participación del resto de grupos. Únicamente se nos presentan los presupuestos una vez que ya están elaborados con la supuesta posibilidad de presentar enmiendas, enmiendas que luego nunca son aceptadas porque siempre se nos dice que para poder aceptarlas hay que hacer cambios en otras partidas y se nos exigen unas actuaciones que evidentemente luego no se van a llevar a cabo. Falta de participación que también pone de relieve, afirman los certales, agentes sociales como el Consejo Económico y Social y Comisiones Obreras. Por otra parte, el Gobierno plantea unos presupuestos presumiendo de un supuesto crecimiento económico que no es tal y volvemos a referirnos tanto a las cifras de paro de nuestra comunidad que están entre las más altas de la provincia e incluso de la nación española y que si bien se han visto reducidas, no lo ha sido de forma significativa, obtenemos unas tasas de paro por encima del 18%, cercano al 19% y muy por encima de las medias nacionales y autonómicas. A lo que se suma, asegura los certales, la situación en los polígonos industriales, lo que provoca que Alcalá no sea un sitio atractivo para instalarse y que muchas empresas se vayan. Dentro del contenido de los presupuestos también queremos destacar la cuestión de las dos sociedades municipales actualmente existentes. La sociedad municipal AIRA, cuyo presupuesto se ve incrementado año tras año de forma exponencial, en este año tiene un incremento de un 7,33%, muy superior al 2,5% que requiere el aumento de salario al que hizo referencia el Gobierno. La sociedad va a tener unos gastos de aproximadamente 9 millones de euros, de los cuales más de 8 millones van a ser aportados por el Ayuntamiento. Y si al menos eso sirviera para que los ciudadanos tengan un servicio de recogida de basura y tratamiento de residuos con el que estuvieran satisfechos, se daría por bueno, pero es que ni siquiera nos encontramos en esa situación. En cuanto a la sociedad municipal VIVE, dotada con un millón y medio de euros de capital social, los certales apuntan que el presupuesto recoge 50.000 euros de gastos y no contempla ingresos, por lo que denuncia que estará paralizada. A otra parte, también se nos dijo que se iban a llegar importantes partidas a través de fondos europeos para financiar determinadas inversiones que no han sido recogidas en los presupuestos. Frente a eso, nuestro grupo volvió a insistir en que si se están recibiendo fondos para hacer frente a inversiones, ¿por qué no se acepta, como proponemos el resto de grupos y proponen determinadas organizaciones sociales, determinadas bonificaciones que se han solicitado en relación con los impuestos municipales y con las tasas que cobra el Ayuntamiento? Por otro lado, Vox denuncia la disminución de la partida destinada a gasto social en un 17% y que no se contemplen las mociones aprobadas por unanimidad en el Pleno. Ellos únicamente repiten sus mantras de Agenda 2030, de cambio climático, además sin dar ningún detalle ni decir en qué redundan estas cuestiones en el bolsillo de los alcaladeños y los gastos que van a suponer. En muchas ocasiones se trata de actuaciones que nos vienen impuestas desde organismos supranacionales que ni siquiera son elegidos democráticamente y que se tratan de imponer como un pensamiento único y global para todos los ciudadanos. Vox denuncia también el endeudamiento de 16 millones de euros el próximo año. Esto unido a la posibilidad, como hemos dicho anteriormente, de que determinados ingresos no lleguen a ser reales y a que, en cambio, si haya que ejecutar determinadas partidas de gasto, que además se hace constar que han aumentado de forma significativa, conlleva un riesgo de incurrir en un déficit. Como pone de relieve, apunta a los certales el interventor. En cuanto a las mociones que defendió Vox, ambas fueron aprobadas. Presentamos una primera moción para evitar las inundaciones en la zona de agua caliente que ya han sucedido en otras ocasiones, especialmente en el año 2022, habiéndose hecho un arreglo de emergencia que no da solución real y que puede provocar que en el futuro pueda haber consecuencias más graves para las familias que allí habitan. Desde nuestro grupo se propone que se dé una solución definitiva a esa zona, que evite las inundaciones, independientemente de que haya que hacer algún tipo de actuación en zona privada, lo cual el ayuntamiento debería obligar o tomar las medidas necesarias para hacerlo de forma subsidiaria. En cuanto a la segunda, Vox pedía la instalación de detectores de humo en viviendas de personas dependientes. Se aprobó con la abstención del Gobierno, que en principio había dicho que iba a votar en contra, puesto que la señora Rocío Bastida manifestó que esa era una competencia de la Junta de Andalucía que ya se estaba ocupando de ella. Sin embargo, desde nuestro grupo se le hizo ver también por el señor Navarro que la Junta de Andalucía no atiende a todos los grupos con discapacidad, sino únicamente a los de grupo 2, quedando fuera los de grupo 1 y grupo 3 y tampoco a las personas ancianas. Por último, desde Vox denuncian un nuevo crédito para la empresa del Zacatín y la escasez de agentes de policía local. Ambos asuntos tratados ayer también en el Pleno. Asimismo, Alcalá Nos Importa califica como desastroso el Pleno celebrado ayer con la aprobación de los presupuestos sin el apoyo de todos los grupos municipales. El portavoz de Alcalá Nos Importa lamenta que el presupuesto haya sido debatido en pleno ordinario sin tiempo suficiente para abarcarlo, dada su importancia. Para ellos, un trámite más. Para los alcalareños y para nosotros, un problema grave. Porque ellos ya lo tenían claro, es su presupuesto, lo tienen aceptado, no cuentan con nosotros y pasan por encima como hacen normalmente, como un rodillo. Un presupuesto que, asegura Roldán, supone un perjuicio para todos los alcalareños. Un presupuesto que viene con tasas infladas, que viene con impuestos nuevos y que además lleva implícito 16 millones, para ser exactos 15 millones 900 mil euros, que hay que pedirle al banco. Ya pidieron casi 10 el año pasado. Y usted dirá, ¿qué hace con el dinero? Efectivamente. Nosotros también nos lo preguntamos. ¿Qué hacen esta gente con el dinero? ¿Son unos malabaristas? ¿Son unos trileros? ¿Son magos? ¿O son gestores? Un total de 128 millones de euros para el presupuesto que llegarán posiblemente, afirma Roldán, a 150 millones. Así lo apuntó también ayer la señora Ballesteros. Y lo escuchamos nosotros en una conversación al gerente de AIRA, precisamente, en la cafetería Lorena. Yo no miento nunca, diciendo por teléfono que vamos a llegar a los 150 millones. Y que, sin embargo, AIRA está bajo mínimo. Leches. Además, desde Alcalá nos importa denuncian falta de debate y de democracia en las sesiones plenarias y falta de participación en este presupuesto. Y nos lo dan con ocho días para presentar enmiendas. Ocho días para meterse un tocho así en la cabeza, que además es un galimatía. Y que, claro, con una condición. Si vas a decir que se haga algo, dime de dónde lo quito. O sea, culpabilizando a nosotros de que si queremos algo, tenemos que quitarlo de otra delegación. No hemos entrado ni nosotros ni algún otro grupo en esta trampa. Puesto que apunta a Roldán, el presupuesto debería contemplar las necesidades reales de la ciudad de Alcalá. Vas a los vecinos, a las asociaciones, a todos los organismos alcalareños a consultarles cuáles son las necesidades de los alcalareños. Y darle la posibilidad efectiva y real de que participen. Y a nosotros, que somos doce concejales, que no formamos parte de este gobierno de Ana Isabel, y que representamos a más alcalareños que ella misma, con su gente. Roldán recuerda que tanto su partido como el resto de grupos son representantes de la ciudadanía y, sin embargo... Nunca se nos da la oportunidad de poder formar parte de esos presupuestos. Así que, ¿a quién lo dejamos? Presupuestos totalitaristas y presupuestos impuestos con mucha miga de promedio. En cuanto a las mociones de Alcalá nos importa, ambas fueron rechazadas por el gobierno municipal. Una era coger 500.000 euros de nuestro fondo, de esos fondos que creó el señor Mora, aquel superávit que él mismo decía que había creado, y que de ese mismo superávit han cogido un millón y medio para la empresa Vive, para dejarlo durmiente. ¿Qué cogieron otro medio millón? Para ponerlo en las manos de la Cruz Roja y de Cáritas y que gestionasen esta tragedia que están pasando nuestros con vecinos valencianos. La segunda de las mociones pedía avalar desde el ayuntamiento a los jóvenes para la compra o venta de sus viviendas. Ya sabíamos que el señor Mora nos iba a sacar aquello de que el ayuntamiento no puede y nos lo puso, nos lo puso encima de la mesa para que le dijésemos que sí podría hacerlo la empresa municipal. ¿Para qué se crea una empresa municipal si no se le va a dar ninguna forma? Dijeron que no también. A los demás grupos creo recordar que le aceptaron todo. También a ellos les da igual, de todas maneras no lo van a llevar a cabo. Y recuerda, al sato otros casi 400.000 euros. Así andamos, con expedientes de crédito extraordinarios para pagar las injerencias de este desastroso equipo de gobierno. Y más asuntos. Alcala continúa con la primera fase del plan de reforestación 2024-2027, Alcala más verde, que se llevará a cabo hasta diciembre de 2025. En la fase inicial se reforestarán 3.000 árboles y más de 5.000 arbustos. Hoy la jornada ha tenido lugar en el parque frente al Centro de Salud de Nuestra Señora de la Oliva. Allí ha estado nuestra compañera Marluque. Sí, árboles como estos son los que se van a plantar en el municipio dentro de este plan de reforestación 2024-2027. Alcala más verde. El objetivo es evitar y reducir la huella de carbono. También ser conscientes del cambio climático. Y aquí van a colaborar también ciudadanía y asociaciones y también colegios del municipio. Hoy ha comenzado esta jornada en frente del parque de este Centro de Salud Nuestra Señora de la Oliva y han participado cerca de 30 niños del Colegio Federico García Lorca. En total, unos 8 árboles han plantado estos niños y niñas del Colegio Federico García Lorca. Se han puesto pinos y falsas pimientas. La mayoría de los árboles también van en zonas que son urbanas. Hay calles, por ejemplo, en la zona del Centro de Salud del Campo de las Beatas, en esa zona se han puesto ya algunos árboles. En el derribo se han replantado también unos naranjos que faltaban en aquella zona. Se está interviniendo en varias zonas ya, como te digo, pero claro, son calles en las que, en cada calle, pues de un árbol o dos. En este parque, por ejemplo, era más evidente porque son ocho árboles de una vez los que se van a plantar. Los que se están plantando, bueno, los que se han plantado ya, con la ayuda de estos ayudantes que nos hemos traído hoy, del Colegio García Lorca, que son de cuarto curso de primaria. Un plan que pretende contribuir a la reducción de la huella de carbono y aumentar la calidad ambiental de la ciudad. Precisamente para paliar ese cambio climático, que estamos viendo que está haciendo estragos por todo sitio, para paliar también que en las ciudades donde hay más vegetación, luego las temperaturas se retienen un poquito y aquí sabemos que hay altas temperaturas, como es lógico, en verano y con el cambio climático cada vez más y, por tanto, tenemos que equilibrarlo. Entonces, ese es nuestro objetivo. Nos encantan los árboles, nos encanta lo verde y, por tanto, es lo que queremos potenciar. El compromiso es alcanzar la plantación de 5.000 árboles y 10.000 arbustos en este mandato distribuidos en áreas urbanas, espacios naturales y centros educativos de Alcalá. Entendemos que es primordial y es muy importante llegar a los 5.000 árboles, que yo creo que lo sobrepasaremos en nuestra intención, y a los 10.000 arbustos. En esta primera fase van a ser casi 3.000 árboles los que se planten hasta diciembre de 2025 y van a ser casi 6.000 arbustos. En la segunda fase, que comprenderá el año 26-27, pues ahí realizaremos la segunda fase de la plantación, con más reforestación urbana, por supuesto, y con más plantaciones en las zonas naturales. Se ha comenzado con esta reforestación urbana. Se están haciendo también otras actuaciones en otras zonas también de la ciudad, como se va a intervenir en la calle Félix de la Fuente, en una zona jardinada que hay allí, en la nocla estamos también trabajando. También hay otros proyectos que serán ya para el próximo año, como es la zona de los aparcamientos que se están haciendo en Pablo VI, que también ahí van 193 árboles en esa zona de aparcamiento. La zona de Nicolás Alperi, cuando esté terminada la zona, también iba en la plaza jardinada que llevará. En la zona de San Francisco también. Toda esa zona se intervendrá entre este otoño de este año y hasta finales del año que viene, que es la primera fase. Una iniciativa que ha tenido muy buena acogida por parte del Colegio Federico Arcía Lorca. La verdad que es un momento importante llevar de lo que trabajamos en la escuela, llevarlo a la práctica y que ellos vean visible también en su contexto, en su entorno, que el cole nos lo llevamos también a nuestro barrio, que es una cosa importante para ellos. De maravillón, la planta de oro, excavar, poner la tierra. Y es que la idea además es fomentar la educación ambiental en los más pequeños. Desde la educación, el fomentar el cuidado de la naturaleza, el fomentar esa educación desde el ámbito medioambiental para que los niños entiendan que todo lo que está pasando, que muchos de ellos estarán viendo en las televisiones, que se asustan con lo que pasa, tiene una sola forma de combatirlo, que es a través del medioambiente, de la sostenibilidad, de emitir menos CO2 al aire y de plantar siempre muchos más árboles y de favorecer la naturaleza, de cuidarla. Entonces, por eso nos parece muy positivo que los colegios participen. La educación ambiental es muy importante. Entre todos tenemos que conseguir que Alcalá sea más verde, como ya hemos dicho muchas veces. Esto no es solo un plan de plantar árboles. Esto es un plan para contribuir a nuestra salud, a nuestro medioambiente, a que, como hemos dicho, a luchar contra el cambio climático porque si ponemos más árboles, tenemos más zonas de sombra, contribuiremos también a mitigar las islas de calor. Contribuiremos a que la temperatura en verano en las zonas de las arboledas bajen como mínimo dos grados y medio o tres grados. Entonces, eso es muy importante teniendo en cuenta la lucha contra el cambio climático. Además, el ayuntamiento anuncia la renovación de la iluminación interior del pabellón Plácido Fernández Viagas. El pabellón ya cuenta con su sistema eléctrico renovado con tecnología LED más eficiente, de mayor potencia y menor consumo. La renovación ha provocado mejoras en su iluminación interior con mayor efectividad lumínica. Además, permitirá economizar en las facturas de la luz, puesto que alcanza un ahorro del 70% en el consumo eléctrico. Dichas mejoras, apuntan desde el ayuntamiento, forman parte del plan Impulsa Alcalá, derivado del remanente positivo de tesorería. Por cierto, en la Universidad Popular ya han comenzado las clases de refuerzo de la ESO para los alumnos de los centros educativos de nuestra ciudad. Se trata de un nuevo servicio que ofrece la Universidad Popular clases de apoyo para primero, segundo, tercero y cuarto de la ESO en matemáticas, lengua, inglés y física o química. Pero además, se siguen desarrollando las clases para mayores de 25 y de 45 años. Preparamos el acceso a la Universidad para mayores de 25 años, para mayores de 45 años, para el acceso a módulo de grado superior y también tenemos clases de apoyo de la ESO y tenemos un grupo también de primero de bachillerato. En estas clases la atención es totalmente personalizada, con la conformación de grupos muy reducidos. Las materias del acceso a mayores de 25 años, pues hay una rama de letras, se puede decir, bueno, impartimos todas las comunes, que son comentarios, lengua, inglés y portugués también ayudamos. Y las específicas, pues son geografía y economía de empresa. Esa es la rama de ciencias sociales y jurídicas y la rama de ciencias de la salud, pues química y biología. Para los mayores de 45 años... Las asignaturas son comentarios y lengua, ¿vale? Y una entrevista personal. Y para los niños de la ESO, pues damos clases de matemáticas y de física y química. Después de 20 años preparando estos accesos a la universidad o ciclos formativos, las profesoras aseguran que el perfil del estudiante ha ido evolucionando. El perfil del alumnado ha cambiado un poco. Antes, a lo mejor, sí había más personas que iban para lo que era la universidad y ahora ya, como esto es equivalente al bachiller, ¿vale?, a nivel profesional, pues entonces la verdad que el perfil sí ha cambiado y tenemos muchísimos alumnos que más encaminados a eso, a una oposición y demás. Además, aseguran que se encuentran con estudiantes con bastante motivación durante el curso. Ya tenemos los alumnos motivados, como ya tenemos la fecha del examen, pues ya la verdad que sí, ya hay otra motivación y otro compromiso. Las profesoras se muestran orgullosas de los logros conseguidos por sus alumnos a lo largo de estos últimos años. Nosotros ayudamos a cumplir sueños, ¿no? Porque hay mucha gente que eso, que en su momento lo tuvo que dejar por circunstancias o porque no tenía la madurez suficiente. Y bueno, también hay gente que a lo mejor se acerca porque lo necesita para unas oposiciones y bueno, también a por unas oposiciones es un sueño, además, de peso. Entonces, pues claro, a nosotros nos gusta también nuestro trabajo porque los alumnos vienen muy motivados y además porque les ayudamos, ¿no?, en conseguir sus metas. Las clases se desarrollan en el Centro Polivalente Distrito Norte. Por último, lamentamos informar hoy del fallecimiento de Enrique Sánchez, celador de profesión, fue fotógrafo y periodista local de vocación. Participó en la Fundación de El Alcalá, editada hasta 1995, cuando cambió de nombre y pasó a denominarse La Voz de Alcalá. En el periódico local ha hecho de todo, fotografías y reportajes, hasta asumir la dirección del mismo, en el año 2000. Ha sido el director más longevo de La Voz de Alcalá, ocupando el cargo durante un cuarto de siglo, desde 1996 hasta 2021. Especializado en flamenco, es medalla de caballero de la Orden Honda de la Cátedra de Flamencología de Jerez de la Frontera. Fue reconocido también por la Agencia AFE por una fotografía que dio la vuelta al mundo. Enrique también fue concejal en el Ayuntamiento de Alcalá entre 1987 y 1991, con Izquierda Unida convocatoria por Andalucía. Ayer martes falleció a los 82 años de edad, tras agravarse los problemas de salud que padecía en los últimos meses. Desde aquí, nuestro pésame a familia y amigos, así como a los compañeros del periódico... Joder con el periódico. Desde aquí, nuestro pésame a familia y amigos, así como a los compañeros del periódico local La Voz de Alcalá, por su pérdida. Numerosos colectivos, entidades alcalareñas y miembros de la Corporación Municipal han hecho público su pesar por la pérdida de este alcalareño. Entre ellos, el portavoz andalucista, Cristófer Rivas. Alcalá de Guadaira tiene una deuda pendiente con Enrique Sánchez Díaz. Y como delegado de Cultura y como responsable del área de identidad del Gobierno y de la ciudad de Alcalá de Guadaira, del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira, quiero expresar misma sentida condolencia a su familia, a sus amigos y a todas las personas que son muchas que lo querían en Alcalá. Y por último, tengo que darle las gracias no solamente a Enrique por su trabajo, sino también a todos los vecinos y vecinas de Alcalá que, como decía antes, le ayudaron tanto en esa tarea de recuperación de la memoria fotográfica de nuestra ciudad. Hay que poner también sobre la mesa que Enrique Sánchez fue una figura destacada de Alcalá, no solamente como concejal que fue de esta casa entre el año 87 y el año 91, sino también como rey mago de la cabalgata de Alcalá, como miembro de la comisión que permitió recuperar y establecer de forma oficial la tilde en Guadaira. Son algunas de las aportaciones sin duda relevantes que marcan la trayectoria en la vida pública y profesional de Enrique Sánchez Ríos, así que desde el ayuntamiento de Alcalá en nuestro más sentido pesamos a todos sus familias. Hasta aquí las noticias de este miércoles 20 de noviembre. Que tengan un feliz día. Hasta mañana.